Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Grace Tobias por si aún no me conocen, bienvenidos y bienvenida, el día de hoy les traigo un video y un invitado especial Hashtag El Grandioso Si, entonces les traigo un video muy especial y un invitado especial también, porque el día de hoy vamos a estar haciendo el tag del esposo A ver que tanto nos conocemos, que tanto después de estos coches Siete de casados, siete de novios Como 15 años juntos, a ver si nos conocemos realmente Entonces aquí tengo las preguntas, que realmente estas preguntas se las vine pirateando Diga no la piratería Al blog de una amiga Entonces pues bueno, vamos a empezar ¿Sos listo? ¿Ready? Hasta con los ojos cerrados Bueno, pues si porque son preguntas Aquí está Chuyito, no crean que no está, nada más que no se ve, está de aquel lado comiendo Salud Bueno, a ver, la primera pregunta que tenemos por aquí es No veas Ah, no puedo ver las preguntas Dile, no veas papi No veas papi ¿Ah, sí? La primera pregunta es ¿Cuál es mi color favorito? El rojo No veo Ah, pues sí Pero hay otro también El morado ¿Qué? ¿Por qué tú siempre tenías la idea de que me guste el morado? Porque siempre compras cosas moradas No Bueno, el negro Rojo El tuyo es el azul El tuyo es el azul El tuyo es el este ¿De qué color me he visto casi siempre? Azul ¿Negro? ¡Chifla! Estos niños de ahora No, pero tu color es el azul Azul y negro, pole Sí El mío rojo y negro y el azul y negro Bueno Falló No, no fallé Sí dije azul y tú dijiste rojo A ver La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu película favorita? Belleza negra No ¿Es tu película favorita? Claro que sí No Siempre estoy llorando cuando la ves No, pues ya ni la he encontrado Ay, que caray fue un sueño, chicas Ay, amo, no puede ser que no sepas ¿El Titanic? No, no es cierto Ya sé Es búsqueda implacable 1, 2 y 3 O sea, me gusta la sección Pero no es mi película favorita ¿Siempre le la pones? Esperen, esperen Sí sé Sí sé Este Ay, ¿cómo se llama? Ay, no, ¿cómo se llama la chava? Es la de cuando es una niña y cumple 30 años Si tuviera 30 ¿Así se llama? Si tuviera 30 Si tuviera 30 Ok Sí Y ¿Y la mía? Oye, espere, tú tienes que decir Ah, es cierto La de él Es cualquiera que salga Adam Sandler Y que sea de comedia No ¿Sí? Película favorita Cualquiera que salga Adam Sandler Son como niños No, señorita ¿Cómo no? Si no sales de esas Y también la no esposa de mentiras Y no se quede Y la de él Esa es mi actor favorito Bueno, sí Pero es lo mismo Cualquiera de esas películas te gusta No Pues es que nunca he visto Que tengas una película favorita ¿No se hace el llibumbre? Ah, los American Pie Pero es igual O sea, es como Pero es American Pie Bueno, American Pie Es que a él le gusta Todo el género de comedia Pero mi favorita es American Pie ¿Quiere que le diga American Pie? Está American Pie No, no, Priegue No Nada más American Pie American Pie American Pie La 1 Bueno Proseguimos ¿Cómo nos conocimos? No, no, no No, no No, no Fue muy fácil Un día Un día Como cualquier otro Yo estaba modelando Afuera del salón de la prepa Ajá Porque como son muy súper inteligentes Yo era exento De todas las materias Bueno, para ser exacto De seis Menos dos Y tenía balas libres Y tenía balas libres Y yo estaba fuera de mi salón Y pasó Y me hechizó Y yo como buena persona Y me hechizó Y me hechizó Y me hechizó Y empezó con su historia larga Que no es cierta Y el camarada Y yo ¿Qué pasa señorita? No tendría yo Una monedita que me hechizó Sobre Ahí estaban billetes Mamá Billetes Y luego Tenías tantos Estaba a morrar Pero bueno En fin Fue en la prepa En la prepa Pero no fue O sea Más o menos Como él lo cuenta Pero no fue así Realmente Él sí estaba afuera En su salón Y yo creo que llegó tarde Y lo dejaron afuera Este Y estaba así Semi acostado Y yo pasé Con una compañera mía Y Y de repente sonrió Así que Tú vas pasando Por la calle Y nosotros Nosotros quedamos Así como ¿Qué le pasa a este? Y mi amiga De pronto ¿Lo conoces? Y yo No, no lo conozco Y ya de regreso Me viene el punto Oye ¿A quién le sonríes? A nadie Y ahí Peor Está más loco No Pues yo en mi imaginación Estaba soñando Y de visiones futuras Porque ya le dije Esta es mi esposa De cada uno Bien Bien amarrados Bueno Así nos conocimos Bueno La siguiente pregunta Dice ¿Cuál fue Tu primera impresión Al verme? Me quiero saltar Ay, no es cierto ¿Y por qué te pones roja? Es la verdad Ya ven chicas No, no, no De verdad ¿Cuál fue tu primera impresión Al verme? Cuando iba yo caminando Hacia el baño ¿Qué pensaste tú? ¿Por qué sonreíste? Porque te me hiciste guapa Dije, ese muchacho sexy Claramente mi primera impresión Al verlo Fue como que viejo loco Esa fue mi primera impresión Porque pues quien te sonríe así de la nada ¿Verdad? Entonces eso fue mi primera impresión Así como que ¿Qué le pasa? Después Bueno Vamos a hacer un paréntesis ahí Que cuando Después Esa vez nada más Fue así como que Uh, nos vimos Y ya después Este, no sé Llegó como una semana ¿No? O más Sí, una semana O quince días Me lo topé Donde Tomábamos El camión El taxi Ah, el camión Porque yo iba en taxi Perdón Ah, sí, mira bien El camión Y él estaba tomándose una Pepsi ¿Era? Sí, un refresco Entonces este Yo le Yo me acordé de él Y le dije Ey, ¿te acuerdas de mí? Y ahí empezó a un criticar Luego de ahí ya no me paró la boca Todo el camino hacia la casa Hasta que no me bajé Y yo Estuve Y él así Y luego ya me ofreció Con que con babas Bueno ¿Cuál fue nuestra primera cita? Ya sé que estás pensando Pero no Cita Cita Fue una cita Esa no fue cita Fue una salida cualquiera Pero Pues fue A la vuelta de mi casa Fue la primera cita Es como que Oye, te invito a salir A la vuelta de tu casa Es en serio No, para una salida De que ir a comer O así Bueno, la primera cita Que tuvimos realmente A ver si es cierto Fue cuando me secuestraste Al volcán Sí Eso sí es buena cita Fue una salida Un secuestro Un secuestro, chicas Sigo secuestrado Si ven a mi familia Dile que aquí estoy No, no, no Realmente sí fue una salida Pero era de un día De San Valentín Mis amigos Mis amigos Este De otras prepas Me vendieron los boletos Y yo le dije que fuéramos Pero como yo sabía Que él no tenía dinero Yo le dije que me los habían regalado No hay que preguntar Bueno, no hay que preguntar Bueno, no hay que preguntar Edítame, edítame No hay que te preguntar Este Le dije que me lo había regalado Y me lo llevé A puras mentiras Ok, sí, cierto Esa fue nuestra primera cita Ya ves Tú te acordabas ¿Dónde fue nuestro primer beso? Ahí sí ya puedes Ahí sí Él lo va a contar Nuestro primer beso fue la vuelta de tu casa. Ese día uno como dice, bueno es la primera cita, pues un picoreto así leve, lo bueno es que tenía las tripas amarradas porque me sacó hasta el alma. Fue la primera extracción de tripas, el primer beso. Bueno, sí, este fue nuestro primer beso, sí se acordó. Ya sabía desde la pregunta pasada que iba a decir ese, por eso le aclaré que esa no. Bueno, fecha de cuando nos casamos? El 14 de marzo del 2015. Perfecto, sí, se la supo. ¿Quién fue el primer? A ver, alto, alto. ¿Cuándo es nuestro necesario? El 14 de julio. ¿Ah, sí? Todos los 14 de julio. Pero nuestro aniversario va a ser el 14 de marzo, ahí le fallamos. ¿Quién fue el primero en decir te amo? Ya sé, en el primer. Oh, que yo debo ser el curso irromántico. ¿Te amo? Digo que sí. Es un empate. Es que no me acuerdo, son muchísimos años ya, ¿qué quieres? A lo mejor fue con el borrachín para sacar la amfora. Sí, la amfora, amfora. ¿Tenemos alguna rutina juntos? No, no. No. Pues cuando estábamos recién casados, ¿cómo trabajábamos? Sí, sí, sí. O sea, cuando trabajábamos los dos, pues sí teníamos una rutina de que todo es eso, pero pues ahorita ya. Pues no, realmente. Así rutina de que de ahí, llego, me baño, es no. Bueno, él sí tiene una rutina para dormirse, él sí tiene una rutina para dormirse. Pero juntos. Sí, haz de cuenta que ya cuando, ya juntos no, pero solo sí tiene una rutina. Además hasta ahí lo dejo porque ya me hizo la cara de que... Tengo que hacer la danza del baño, digo de la lluvia. Pero él sí tiene una rutina para dormir. Este, dime alguna razón que al escucharla te recuerden... Ah, perdón, no razón, no. Alguna canción. Dime alguna canción que te recuerde a mí. Cualquiera del duelo. Exacto. ¿Qué es lo que más... Ah, bueno, dos. Sí, pues se opina. O sea, yo respondo todo y tú no respondes nada. Mira, mira que viva. Sí, es cierto. Alguna canción que me recuerde a ti, yo creo que es Bohemian Raxbody, no sé por qué. ¿La de Queen? La de Queen. Perdón, perdón, hubo fallas técnicas aquí. Pero no, ya voy a modificar mi respuesta a la anterior pregunta. ¿Qué es lo que, o sea, que alguna canción que me recuerde a él no es la de Queen? Es la de los Caligaris, que es la que dice... No, yo sé que lo hago todo bien. Ah, sí. Que me extraña. ¿Cómo se llama? No, no, ¿cómo se llama? Pero es una de los Caligaris. No soy perfecto, ¿cuá? Creo que sí. Pero no me cuesta ser perfecto. Es esa, esa me recuerda a él. O sea, esa canción es de él. Literal. Este, bueno. ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Sin censura. Lo que dices tú. Esto me molesta de ti. La impuntualidad. Impuntualidad. Ok. Ay, ¿y tú? Contesta. Que en la madrugada va al baño y no le baja. Cuando hace pipí. Se le olvida, ya es la mañana que se va y no le baja. Soy yo. ¿Y a cuando me levanto huele bien feo? Uno va dormido, no puede ser. No, es que no le baja para no hacer ruido. Y dice, le voy a bajar en la mañana y se le olvida. A veces sí le baja, a veces no le baja, pero cuando no le baja huele bien feo. Porque soy considerado para que duermen bien los bebés. Bueno, pues sí. Eso es lo que... Eso es. Ahora, faltan ya nada más cuatro, mi amor, ya. Dice, ¿qué es lo que más... ¿Qué es lo que más miedo me da? A mí. Los cucarachos voladores. ¡Carachos, bichi! ¿Y a de ti? Está buena esa, quiero escucharla. ¿Pero insectos? O sea, lo que más miedo le da, no importa que sea insectos. Sí. Pues lo que más miedo me da, ¿qué es? La muerte. Pues no, no tanto. Sí, siempre me lo di. Ya, pues a ver. A ver, ¿qué era lo que yo necesito? No, no sé, pues eso te pregunto. ¿La muerte? Sí, ¿por qué? Por eso está ansioso, por eso. La pena le duele algo y, ay, Dios mío, voy a morir. Sí. Dice, del uno al diez, ¿qué tan amorosa soy? Así. Un siete. Antes era como cien, pero no, ahora ya es un siete. O sea, no es amor tenerte la comida, a veces, tenerte la casa limpia. Es manera también de decir a Matt que te amo. Yo les presento cómo está la casa limpia. Bueno, pues es que también me canso, no soy un robot, todos los días limpio. Perdón que me agache, pero estoy viendo si sigue grabando. Sí, así es. Esto es esa manera de demostrar mi amor. Sí, mi amor, es un diez. Ah, bueno. Todos los días. Bueno, tú eres un cinco. No, me muestro, mi amor, yendo a trabajar todos los días desvelado. Es un diez, mi amor. Diez. Dice, ¿cuál es mi comida favorita? Mmm, esa es buena. Este, se me olvidó. Es este... Ay, me acabo de decir hace rato el mole. Pero un mole en especial, el que hace a mi suegra. Sí, ese es, me gusta mucho. Eh, tuya, los mariscos. Cualquier marisco, cualquier presentación, le encanta. Yeah. Y la última. ¿Tambores, por favor? ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? Escúchame todo, por favor. Este... Ver series. Novedades. Hacer videos. Apagar. Dormir. Sí. Pero ese no es un pasatiempo. No, mi pasatiempo favorito, pues ya sabes, es estar moviendo las cosas y estar siempre sacando las cosas. No. Ese no es un pasatiempo. Pasatiempo es como ver tele, jugar... Bueno, ¿cuál es mi pasatiempo favorito? O sea, en el celular. Ver series. No sabe ver series. Se las acaba en un día. Ah, bueno, eso sí, eso sí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé ver series. Yo ver una serie tiene que ser una miniserie de, no sé, mínimo 11, 12 capítulos porque si no me los quiero comer en un día todos. Bueno, y la tuya... Es... The Hel... The Helmet... Ah, no, pasatiempo favorito, ¿verdad? Pues, viajar. Le encanta viajar. Bueno, eso me atojo porque yo... Viajar, pero en YouTube. Pone a sin postal, a nuestros amigos sin postal. Ahí luego a ti, ¿qué tal? Hashtag. Y luego se pone desde el avión, pone un video de avión en la tele y luego ya dice, amor, ¿quieres algo? Porque ya voy para Cancún. Y le digo, no, gracias, que tengas un buen viaje, gracias, ya estoy en el aeropuerto. Y luego hay que despegar. Y luego ya llega al hotel, le dice, ya estoy en el hotel, amor. Le encanta ver si este viaje en la tele. Cuando está tomando aquí abajo, está haciendo eso. O sea, está viendo viajes, o está viendo supervivencia al desnudo, o The Helmet, The Helmet, Big Bang. Toma, eso pasa aquí mi favorito, a mí se puede decir. Le gusta mucho tomar. Sí, pero más sábado, viernes y sábado. Viernes y sábado, nada más. O sea, ¿qué pasa los sábados? Nada más toma, no es un catarrín de todos los días. Nada más se toma o viernes o sábado o solamente el sábado. Y tres botes chiquitos. No, tres caguamas. Bueno, chicas, hasta aquí les vamos a dejar este video. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí en un video más. Les dejamos aquí nuestras redes sociales por si quieren ir a seguirnos, se los agradeceríamos de todo corazón. Cuídense mucho. Si no está suscrito, los invitamos a que se suscriban. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. ¡Bye! ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós, adiós! ¡Con las dos manos! ¡Adiós!